¿Cómo se ha jubilado de la Universidad de Puerto Rico? ¿Y para qué no aprovechar? Además en esa época se veían como cuestiones problemáticas en términos de las pensiones, se hablaba ya de recortes en pensiones que de hecho han surgido. O sea que fue una decisión estratégica y que en ese sentido entiendo que fue la correcta. Además yo hoy día pues tengo práctica profesional privada donde soy consultor como hipnoterapeuta. Yo soy hipnoterapeuta. Bueno, ya no estoy más joven. Así que aparecen más problemas de salud y hay que darse cuidado más a menudo y tiene uno que estarse cuidando aquí y allá las cuestiones de salud. Que surge que no las tenía cuando tenía 20 años, ni 25 ni 30. Ya después de los 35 o los 40 empiezan a surgir cosas. Hay en parte que planificar. Yo lo, el hecho de que yo pues me dediqué a tener otra formación adicional en otro campo, pues me ha ayudado muchísimo. Y una forma de una persona es tener algunas actividades que guste hacerlas, que guste hacerlas. Yo creo que eso ayuda a mantenerse inclusive más saludable y realmente a no estar pensando ni en los achaques, los problemas de la salud o en la posible muerte. De hecho, a mí me dicen que cuál es su edad y cuando me dicen, ay, dice edad. Pero usted se ve muy joven. Yo pues claro que sí, porque estoy muy activo y la mente está joven. Y si la mente está joven y uno se siente... Y si la mente está joven.